¿Dónde te habías metido? Firat, tú ve a casa. Deben estar preocupados en la mansión. Ni pensarlo, no te dejaré su oro, Miran. ¿Cómo hago para que dejen de culparme, amigo? No lo sé. Reyyan está enamorada de ti. Su dolor es comprensible, está confundida. Ten paciencia, hermano. Cree en lo que te digo, créeme. Va a entender que no eres culpable de nada. Aunque termine de convencerse de eso, aún está el problema de saber quién lo hizo. Tiene que ser alguien de la familia. ¿Cómo estás seguro de eso? Quizás solo se cayó y nada más. Es solo una posibilidad, Firat. Y si en realidad alguien lo empujó. ¿Lo ves? No puedes decir que es imposible. En este momento solo hay supuestos. Pero, ¿quién podría haber hecho esto? No comprendo. ¿Quién lo empujaría? No lo sé, amigo. No lo sé. Pero voy a encontrar al culpable. Miran, no vayas allá. La operación terminó. Se encuentra estable. Afortunadamente, la sangre llegó a tiempo. De no haber encontrado a un durante, el resultado hubiera sido muy diferente. ¡Oh, qué alivio! Mi esposo va a despertar. Se va a mejorar, ¿no? Quedará igual que antes. Doctor, díganos. Mi hermano no sufrió daños permanentes, ¿verdad? En los casos de fractura de columna vertebral, no es posible dar un pronóstico antes que el paciente despierte. Hay daños y edema en una parte delicada del cuerpo. Con el equipo hicimos todo lo que estaba en nuestras manos. No sabemos cómo le afectará el trauma o si será algo permanente. Pero por ahora, el paciente se encuentra en estado crítico. En este momento, lo único que podemos hacer es esperar. Deben estar preparados. Es lo que les aconsejo. Díganos con más detalle a qué se refiere. Como les dije antes, su corazón se detuvo. Aún no sabemos si hubo daño en el cerebro. Antes de que abra los ojos, es muy difícil evaluar la extensión de los daños. ¡Ustedes son unos ineptos! ¿Dejaron a mi hijo discapacitado? Me llevaré a mi hijo de este lugar. ¡Me lo llevaré a Estambul! ¡Me lo llevaré al extranjero si es necesario! Señor Nasuh, tratamos y cuidamos a su hijo de la mejor manera. Es su decisión, pero no sería prudente trasladarlo en su estado. No está en condiciones de viajar. Sihan, llama a Estambul. ¡Haremos lo que el doctor estime conveniente, suegro! Nadie moverá a mi Hazard de este hospital. Yo soy su esposa. Solo yo puedo tomar esa decisión. Si el doctor dice que tiene que quedarse, entonces se quedará. Podemos verlo, doctor. Si lo tomo de la mano, se sentirá más fuerte. Solo por un minuto, doctor. Por favor. Quiero que me hable con toda franqueza, doctor. Dígame cuál es la situación del paciente. Su esposa debe prepararse para todo. El estado del señor Hazard es crítico. Sería un milagro si sobrevive. Confío en que los milagros puedan ser posibles. Necesito que este se cumpla. No me queda otra opción. Debe ser muy difícil estar en tu posición, prima. ¿Qué quieres, Yaren? ¿Pero qué querría yo contigo alguna vez, Reyyan? Nadie en la familia siquiera te mira la cara. Te casaste con el enemigo de la familia. Tu esposo trató de matar a tu padre. ¿Aún quieres más? ¿Sabes, Reyyan? Al principio estaba enojada, pero ahora estoy agradecida. Qué suerte que mi abuelo te entregó a Miran en lugar de mí. Y a pesar de todo lo que ha hecho ese tipo, ¿aún puedes dormir en su cama? ¡Qué mal! Yo no podría hacer eso. Ni siquiera podría vivir bajo el mismo techo. Me sentiría humillada. Supongo que entiendes por qué no puedes estar aquí. No sé cómo alguien puede ser tan malo. Ah, sentí mucha lástima y vine a darte las noticias. Pero tú me estás diciendo que soy mala. Qué vergüenza, Reyyan. No, no te vayas. ¿Hay novedades de mi papá? La operación ya terminó. Le esperan momentos muy duros a nuestra familia. Podría haber daños permanentes. Es posible que no vuelva a caminar. Papá. Tengo que ir a ver a mi papá. Tengo que ir a mi papá.